Causachon, Perú, que viva Perú, que viva el Perú, Causachon en Quechua, que viva. Miren esto que vemos aquí al frente de un verde más claro, más vivo, que contrasta con la parte de atrás, es la ceja de selva del Cusco. Es el Machu Picchu. Aquí, ahí donde ven, donde voy a acercar la cámara, es el río Urubamba, en Quechua, Urupampa, que significa meseta de arañas, llamado también Vilcanota. Ahora, este río desemboca en la cuenca amazónica, porque todo esto es ceja de selva. La costa, la sierra y la selva. De la sierra se pasa a la selva. El Perú está dividido en tres regiones a lo largo. A lo largo tenemos la cordillera de los Andes. Esto es una realidad que aún podemos disfrutar. Los y las que podemos llegar a la ciudad del Cusco y subir, subir en tren hasta Aguascalientes, y luego llegar en bus hasta aquí, hasta la parte alta de esta ceja de selva llamada Machu Picchu. Construcción milenaria. Ustedes ven en este grupito de montaña verde, verde porque está llena de vegetación, la montaña más alta es Huayna Picchu, y ahí arriba se puede llegar a sentar en unos asientos de piedra, miradores de piedra donde se controlaba todo. Cuando estamos aquí en las ruinas, las construcciones de piedra que están aquí, que vemos, podemos apreciar cómo bordea este río Urubamba o Vilcanota, y con qué fuerza lo bordea, con qué fuerza. Ustedes ni se imaginan el sonido que hace. Esto es Machu Picchu. Este es el cielo de Machu Picchu. Este es el cielo serrano, el cielo peruano. Y aquí donde ustedes ven, gente, son los andenes, son escaleras, que sirven, sirvieron para sembrar cultivos. Miren, ahora está arreglado, está cuidado, pero esto es para todo el mundo. Machu Picchu. Miren.